Y empezamos, el renunciado exfiscal Martínez Neira sufrió hoy un revés en su columna del tiempo cuando casi inmediatamente después de su publicación recibió dos solicitudes de rectificación, una de China y otra de Colombia. Camilo Galán. Mónica, el exfiscal afirmó hoy que presenció una reunión social que sugirió corrupta entre los chinos ganadores de la construcción del metro y el gerente de esa entidad. Beijing y Bogotá le exigieron retractarse porque esa reunión nunca existió. El renunciado exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien hoy enfrenta varios debates públicos y además es columnista del periódico El Tiempo, de cuyos propietarios ha sido abogado, publicó unas afirmaciones en su comentario de hoy sobre el gerente general del metro de Bogotá, Leonidas Narváez, que son sugerentes de corrupción o por lo menos de manejos inadecuados en el contrato del megaproyecto más importante que se construye en el país, el metro de Bogotá. En la columna que Martínez tituló Brindis Colombo Chino por el metro, este afirma que en el restaurante del norte de Bogotá, Pajares Salinas, presenció una reunión social entre el gerente del metro y directivos del consorcio chino que se ganó la licitación y que está construyendo el metro. Un dirigente político que siguió el almuerzo desde una mesa vecina lanzó una crítica mordaz ante la posibilidad de que se estuviera discutiendo el asunto de fondo. El exfiscal columnista, en tono burlón, describió la supuesta reunión que según él presenció como espectador. Comieron los mejores platillos y levantaron sus copas con los mejores vinos. Presencié tres brindis, nada discretos. Todos para uno y uno para todos. Hoy mismo el gerente del metro, Leonidas Narváez, negó rotundamente haber estado en ese restaurante y haber asistido a una reunión social con los ganadores de la adjudicación. La mención que usted realiza relacionada con mi presencia en una reunión celebrada el pasado lunes 30 de enero de 2023 en un restaurante de Bogotá con miembro del consorcio chino encargado de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá no es cierta. Y aseguró que las discusiones de este proyecto solo se realizan en escenarios técnicos y le pidió a Martínez Neira rectificar sus afirmaciones. Le solicito respetuosamente rectificar las afirmaciones hechas en su columna en las que me involucra y en las que usted me expone ante la opinión pública, creando malentendidos que no le aportan en nada a una discusión tan trascendental como la de la movilidad de los bogotanos en el sistema metro. Desde China, el representante legal y presidente de Metrolínea 1 SAS, Hui Yu, también se refirió en un comunicado a las conjeturas publicadas por Martínez. La información recogida en la columna de opinión es falsa y la reunión a la que se hace referencia nunca tuvo lugar. Metrolínea 1 SAS, como concesionario encargado de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, se limita a ejecutar y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales recogidas en el contrato de concesión. El exfiscal, quien ha denunciado repetidas veces a otros columnistas y líderes de opinión por lo que él califica como calumnias e injurias, ahora tendrá que rectificar o someterse a acusaciones similares.